Así que me ofrecieron... ¿Qué es esto, mi amor, que has hecho? ¿Cuál? ¿Esto? ¿Qué es? Una mesita. Una mesa. Qué bonita. Y una silla. Una mesa y una silla. Y una computadora. Y una computadora. La tiraste. No te explotaste. Llegando a vacaciones. ¿Qué es esto? Un minuto. ¿Qué es esto? Sé que es una locura, pero no sé cuándo volveré a hacer algo así. Será una aventura. Solo olvidas un detalle. Tú no hablas francés. Sí, hasta que puedas lograrlo. Así. Ahí está la mesa con su computadora. La LOL está escribiendo. ¿Cómo se llama ya? No tiene nombre. No traje, es player. Tiene un player, pero no sé cuál. Ya. ¡Esto es una sirena!